No doy por terminado el hecho de las posibles consecuencias. Hay una investigación activa en el condado Fulton, estado de Georgia, por interferencia electoral en contra del exmandatario. También sabemos de investigaciones que no tienen que ver con los eventos del 6 de enero en el distrito de Manhattan, en Nueva York, por parte del fiscal Cyrus Vance. Y recordemos que todavía está por confirmarse la nominación de Merrick Garland como fiscal general de los Estados Unidos, ex juez de la Corte del Circuito Federal del Distrito de Colombia, es una de las cortes más poderosas antes de la Corte Suprema. De ser confirmado Merrick Garland, yo pienso que pudiera existir todavía la posibilidad de una investigación a nivel penal de haber participado o incitado a la insurrección. O sea que a pesar del hecho de que no alcanzaron los 67 votos en un juicio político que en gran parte se determinó este resultado por motivos políticos, yo creo que todavía este tema no ha terminado.